¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muchachos! Me voy a obligar a este... ...quí de un buen coste. ¿Eh? No es eso. Luis, vas a tirar el auto. ¡Vamos, muchachos! ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Chico, gole en defensa! ¡Dale! Alexis, Matías, el ciego es tuyo. Matías. ¡Ven, hasta adentro! ¡Ven, hasta adentro! ¡Ven, hasta adentro! ¡Sí! ¡Busca para acá! ¡Cero! ¡Negro! Se va No sigas jugando para el time Comprimamos para acá Para afuera Ale Acá es Marco Verde Octavio Sale la pelota y subo Chicha Chicha Bien, perfecta esa defensa Subo, 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 subo Bien Reposición Joaquín, salida ahí Pringles Guarda, pringles Venicio derecha Pisa para adentro Venicio No sale, no sale Venicio Venicio, descomprimamos para allá Todas las veces nos metimos en realidad No, no tocaba Dale, Lucio, la misma Venicio queda pasada, acordate Bien, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Tranquilo 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 Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Juguémosla, juguémosla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio carajó! Gracias. 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 ¡Sácalo, sácalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Tremendo, Marcos! ¡Tremendo, Marcos! ¡Muy bueno, Marcos! ¡Segura! ¡Hermosa! ¡Bien! ¡Aquí es esta, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Peño! ¡Hermosa! ¡Dale, Peño! ¡Oh, mire mierda! ¡Dale, vamos a traerla! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanta y vaya, levanta y vaya! ¡Fija, y va! ¡No es chacle! ¡Guardá, guardá, guardá! ¡Sostén ahí! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vale, excelente! ¡Muy buena, chicos! ¡Vale, vale, vale! ¡Se mejor ahora! ¡Vale, dale, dale! ¡Matías, el 8 es tuyo! ¡Miren las marcas! ¡Miren adelante! ¡El temido! ¡El temido! ¡Ya! ¡Vale, hasta dentro! ¡Tenéis ventaja! ¡Dale, Franco, que tenés ventaja! ¡Dale, Franco! ¡Haga los penales, tonto! ¡Baje! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Subo, subo, subo! ¡Subo, subo, subo! ¡Bien! ¡Subo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvé, volvé, volvé, volvé! ¡Volvé, volvé, volvé! ¡Pescada, señor! ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vamos ya! ¡No, no, no, no! ¡El 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡Fuera! ¡Besecki! ¡Fuera! 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 ¡Señor, señor! ¡Abus! ¡Abrí la cancha! ¡Abus! ¡En el tacho! ¡Abus! ¡En el tacho! ¿Qué pasó? ¡Dale, Pini! ¡Pini! ¡Te quedan... ¡Doc! ¡15 minutos! ¡Celaya, vení para acá! ¡Celaya, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vale, Pini! ¡Vale, Pini! ¡Vale! ¡Vale, Pini! ¡Vale, Pini! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¿Rodinic? ¡Clauido! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Subí! ¡Chicha! 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 ¡Arriba! ¡Cambio, señor! ¡Ale, Rodi! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Rodi! ¡Vamos, Rodi! ¡Chicha, de nuevo! ¡Chicha! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Subir, subir! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Pesco, pesco! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a limpiar la pelota, dale! ¡Dale! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Chicha, no entran! ¡Chicha, no entran! ¡Dale! ¡Chicha, no entran! ¡Chicha! ¡Chicha, no entran! ¡Vamos! ¡Chicha, no entran! ¡Chicha, no entran! ¡No, no, volve, 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 volve! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos amiguita, dale! ¡No te pases, no te pases! El mismo que lo tira para el piso lo pegué Ya nos debemos dar encima el contacto, encima el contacto. Seguro encima el contacto, a uno le vamos atrás. Anhe, Anhe. ¡Dale, dale, dale,安. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Muy bien, muy bien, gordo. Cuoco, 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 vení un segundo. Vamos, vamos. ¡Bravo! Chicos, dale, juguemos. Mendo, ahora empezamos. Te quedan ocho minutos. Ocho minutos termina todo. Dale, cuoco, agarrá la pelota y poné al equipo adelante. Dale. ¡ cruise, coño, agarrá la pelota y poné al equipo adelante. ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien, Benny, bien! ¡Vamos, Joaquito! ¡Josu! ¡Josu! ¡Vamos, Joaquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Franquicharra no pasa nada! ¡Chico! ¡Vamos, Chayo! ¡Bien, dale, dale! ¡German! ¡German! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Miramos la pelota! ¡Dale! ¡Para aquel lado anda! ¡No regalemos eso! ¡Dale! Ahora a defender. Mendo, Mendo, dale. Bien, Mendo, perfecto. Chicha, Chicha, marcalo el tuyo y le salimos. No regalen metro, miren dónde está el Aymar. Jueguen con el Aymar, con el Aymar, Juaco. ¡Arriba, arriba! Espera, espera, vale. Listo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuenta, veintidós, dale. Cuenta, veintidós. Es nuestra, es nuestra, 50, veintidós. Cuenta, veintidós. Ulices, que partió de acá, decíle, 50, veintidós. Ulices, es 50, veintidós, decíle. ¡No, no, Ulices! 50, veintidós, decíle, Ulices. Ulices, partió de acá, decíle. ¡Jugá, jugá, juega! ¡Jugá, no! ¡Jugá! ¡Ahí nomás bien! ¡Adelante, dale! ¡Adelante, dale! ¡Jugá, no! ¡Vamos, adelante! ¡Jugá, no! ¡Jugá! ¡Jugá, no! ¡Primer detención! ¡Jugá, no! ¡Subó! ¡Subó! ¡Acomódense! ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Bien! 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 ¿Cuánto se llama Fabrizio Pasterino? ¡Fabrizio Pasterino! ¡Fabrizio Pasterino! ¡Jap! ¡Nos ponemos! ¡Fabrizio Pasterino! ¡Fabrizio Pasterino! ¿Jap! ¡Fabrizio Pasterino! ¡Fabrizio Pasterino! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.